Vale, os voy a enseñar lo que tengo en la bandejita esta que se extrae, vale, aquí tengo todos los delineadores que tengo de lápiz, no tengo muchos porque yo no me suelo delinear mucho el ojo ni el labio, me gusta más echar sombra, no llevar un delineador negro siempre, pero así de color y tal no suelo, os voy a decir mi delineador de ojo favorito es este que es de Berrocher, vale, es el negro y ya veis que tengo aquí, tengo que tener otro, siempre tengo de reserva por si los quitan o lo hacen de otra manera o lo que sea, pues para tener, y luego bueno, pues tengo, a ver, tengo de Yes Love, tengo de Rimmel, este es de Rimmel, este azulito, así, azul marino, este Jumbo de Yes Love que es turquesa, que es muy bonito, este otro de Yes, de Winnie que es también Jumbo, que es un color así broncito, este otro también es de Winnie y es un moradito con purpurina, que bueno, no lo uso, luego tengo este que es de labios que es de Kiko, es el 202, por si queréis, y es un marrón así, chocolate, este de Zara color carne, no sé, tengo, pero tampoco tengo muchos porque ya os digo que yo no soy ni el narme labio ni el ojo, siempre me doy un niño de negro, así que, este que es Jumbo también de Yes, que es muy bonito, mirad, es así, un dorado muy clarito, y luego tengo estos de Yes Love que les compré porque me gustaron mucho en todo, son de crema, son cremosinos, y son este color así moradito y este turquesa, así que para el verano son colores así que tal, pero bueno, que ya os digo que yo no soy delineado ni el ojo de colores, ni los lados, luego aquí tengo, bueno, estos dos tapas chiquititos, que en este, bueno, tengo las esponjitas para maquillarme, bastoncillos, y en este tengo discos, los maquillantes, aquí atrás tengo la funda de los pinceles de estos cónyuges de viaje que los tengo ahí para usar, porque bueno, la funda está guay tenerla para cuando vas de viaje, pero los pinceles los doy uso, y luego tengo aquí los cuartetos y trillos, vamos, las paletas chiquititas, que no son paletas grandes, que también las uso bastante, yo la verdad que os digo que yo no soy de usar paletas, me gusta más la sombra individual, o quizá esto que es así chiquitito y es más fácil de llevar, o mismamente al trabajo, o sea, no ocupo tanto con una paleta grande, ¿vale? Entonces yo, bueno, las paletas tengo, pero que me gustan más, por eso tengo más sombras individuales, o esto así, cuartetos. Os voy a enseñar por aquí atrás, estos son de, de Luntoco, ¿vale? Son tonos todo grises, muy chulos, ya veis. Esto es en color dorado, que ya veis lo gasto que lo tengo, porque la verdad, que es la que más uso, para el día de trabajo, tal y cual, es la que más uso. Y luego tengo una parecida, de más chiquitito, así, que también veis que está bastante usada, y en grises. ¿Vale? Que tengas un fin de semana, o lo que sea, pues bueno, esto te entra en cualquier bolsito y va, imagínate. Estos dos chiquititas que tengo aquí, son de un maletín este que me regalaron, que no, no tiene nombre, bueno, pone Color Institute, y son grises, y estas en rosa y, rosa, marrón y en color así, chocolate. Y luego voy a empezar por aquí adelante, tengo este cuarteto de ese, que es el Hallabot Candies, que son colores súper pastel, también, son muy bonitos. ¿Vale? Esta que son más llamativos, sobre todo esta rosita, a ver si lo veis, y el azul, son súper llamativos. Esta más azul también. Esta que es la que sacó el año pasado, la colección que sacó de Sun Club, Sun Club, ¿vale? Aquí la tengo, rápido como que me ha agregado una amiga. Una la tengo más rastrata que la otra. Luego tengo este cuarteto de Catrice, que son colores así, salmón, este, en la cámara se ve como blanco, pero es un... no dorado tampoco, es como un creme, ¿vale? Un marrónito y un color chocolate. Y luego tengo estas dos, ¿vale? Que también son de un zoco, pero bueno, te voy a enseñar el precio porque es que es para verlo. 50 céntimos. Las tengo porque fui un zoco súper gigante y, bueno, las tengo sin más. Son cuatro sombras rosas y dos coloretes con su brocha y estas son en grises y con dos coloretes. Y luego tengo los cuartitos de de Essence que tengo este, que le tengo repetido. Bueno, este sí que tengo repetido. Son azules y lo tengo repetido por esa sombra en especial, ¿vale? Porque es negra y tiene glitter azul. Es muy parecida de Sephora. Y por eso me gusta. Ya veis, lo tengo aquí otra vez. Y luego tengo una colección que sacó como... creo que es de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Y esta sí. Está bastante gastadita porque me gustan mucho los colores que tiene. Y nada, estos son mis... mis pequeñas paletitas. Ahora os voy a enseñar lo que hay en estos dos cajones, ¿vale? Y esto sería todo de mi colección de lo que tengo de maquillaje. A ver, en este primer cajón, que es el cajón de un poco de todo, ¿vale? Aquí tengo las cajitas de las lentillas. Esto que es para los pies que me te hagan daño. Luego tengo aquí tengo mi protector solar, que es de Delian, de 30 uso. Esto que me regalaron en una perfumería donde suelo comprar, que es ácido y anónico, ¿vale? Son cositas así, botellitas. Esto que me lo trajo mi chico de Marrocos, que es el polvito con lo que se maquillan las marroquís el ojo, las chicas marroquís, con este palito, ¿vale? Es... o sea, pinta muchísimo, lo que pasa es que yo no soy capaz de que me quede como ella. Esto que son para dar forma de a las cejas y esto es una crema natural que me habían hecho de aloe vera, que se supone que es para grano, chico. Estás así. Mi imperfección se lo borra. En este otro tengo el afilapuntas. Mi exfoliante, que de verdad os lo recomiendo, este. Es de Vitea. No tiene nombre en especial, simplemente es de Vitea, ¿sí? ¿Vale? Pone gel facial exfoliante y es muy bueno. No se lleva de cuatro euros o por ahí. Buenísimo. Y luego tengo una mascarilla de limón, de Iberrochef. Te las voy a ir regalando. Aquí tengo mis fabulosas barras MAC. Una copia de MAC. El limpia brochas de Kiko. Este aceite de Día de Hermin que es súper bueno, vale tanto como para cara como para cuerpo. Me gusta mucho, sobre todo como huele. Una máquina de limpiadora facial, vale. Que tiene este cosita que es como, que hace más fuerza, la esponjita y el cepillito. Mis toallitas limpiadoras que estoy usando, estas que las compré en, vamos a ver, en el video. Y, bueno, no me les agradan del todo. Para rizar las pestañas y mi aceite de argán puro. ¿Vale? Esto también me lo trajo a mi chico de Marruecos. Y es puro, puro de allí, ¿vale? Es auténtico. Lo tengo aquí, que bueno, ya veis este traje botecito entero y está muy gastado porque, bueno, tanto para echar al pelo o en la cara o... Es la verdad que es muy bueno. Ya que tengo mis pestañas postizas, solo tengo estas porque no uso pestañas postizas, prácticamente nunca. Y, bueno, tengo esas. Por tener unas. Y este es mi cajón de las paletas. ¿Vale? Tengo estos dos tuppers que os voy a enseñar. Así. Vale. Estos son todo pigmentos. ¿Vale? Es un pack que me compré en Aliexpress, creo, o en Licebos. En una de las dos. Y, bueno, son 30 colores normales y 30 con glitter. ¿Vale? He de decir que, bueno, pigmentan bastante bien para... Lo que pasa es que, bueno, es muy chiquitito a la lata, ya veis. Trae muy poco producto. Pero, bueno, que va genial. Ya veis los colores que hay. Por ejemplo, el color es este que no... Yo no lo voy a usar. Vamos a ver carnaval o así. Amarillo. Pero luego, bueno, colores blanco. Estos son los de con glitter. Que bueno, normal. Por ejemplo, esta rosita o... Bueno, habrá gente que se pinte el ojo verde. No sé. Yo no. Pero bueno. Este monedito, por ejemplo, queda... Se ve oscuro, pero en el ojo no queda demasiado cantoso. Este blanco perlao. Bueno. Es un pack que, ya os digo, que me trae ya 30 colores normales y 30 con glitter. ¿Pigmenta? Sí. No maravillosamente, pero no. Pigmenta pastel. Y luego este, que es donde tengo los pigmentos tanto de Meca Revolution, ¿vale? Como de Essence, ¿vale? Tengo esto solo porque... Los pigmentos yo creo que son para usar en días así... O en... Cuando vayas a un sitio más cena o Navidad o tal, que vas un poco más maquillada. Pero para el día a día... Para mí los pigmentos... Por eso son pigmentos. Pintan demasiado. Entonces llevas el ojo como... Muy... Muy pintado para mi gusto. Esto tengo este verde. Muradito. Este es súper bonito. Es un salmón así perlao. Este otro es de una colección que sacaron de Crepúsculo. Y es así negro con glitter de colores. Y dorado. Bueno, pero en los maquillajes ya me imagino que os dais cuenta de qué colores me suelo pintar yo los ojos, ¿vale? Los voy a pintar negro, dorados, marrones, así bronques y como mucho rositas, así en verano. Negro. Y este, sí, perladito. Se quedan pegaditos aquí. Por como no... No estoy sin usar. Vale. Y ahora les voy a enseñar las paletas. Bueno, las paletas están aquí todas. Las voy a sacar y las voy a enseñar. Las están todas por aquí, ¿vale? Os voy a enseñar una a una, pero es que si no es un poco complicado. La primera que os voy a enseñar es esta, ¿vale? Que yo creo que todas la tenemos o hemos tenido alguna. Que es esta de 98 colores, ¿vale? Trae un espejo aquí, arriba, chiquitito. Y bueno, hay básicamente dos colores. Unos con glitter, otros satinados, otros... Vamos, muchísimos, muchísimos colores. Yo no la he estrenado, me la regalaron esta Navidad. No la he estrenado. Y bueno, la tengo aquí. Así, pero me da un poco de cosa porque... Como que me gustan mucho los colores que hay y... Bueno, esta. ¿Vale? No es de una marca en especial. Es así, biotipos Metic. O sea, me la regalaron para Navidad y ya digo que bueno. Me ha gustado mucho, la verdad. La siguiente que os voy a enseñar es esta, que es de Oriflame, ¿vale? También me la regalaron una amiga. Y bueno, es una paleta sin más. Ya ves que está muy gastada. Estos dos son de crema, ¿vale? Quedan como... Ya ves, como metalizados, como si fueran crema. Y estos otros son normalitos. Trae dos brochitas. Y luego aquí abajo trae... A ver si es capaz. Trae... Verillos de labios. Y dos coloretes. Está bastante bien. Para el viaje eso. Está bastante completa. Luego os voy a enseñar esta, que bueno. Yo creo que también hay muchas que la... Que la tenemos. Que es la de... Correctores. ¿Vale? Son todos estos. Yo tengo un plastiquito. Bueno, se la compré en Aliexpress. O sea, que no es tampoco de una marca... En especial me venía así. Sin cajas y nada. Luego cuando os enseñé las sombritas que tenía de... De Kiko. Sin click. Me refería porque tengo la paleta esta. ¿Vale? Y las sombras de aquí son de click. Solo tengo estas. Y bueno, de click es... Que las puedes sacar. ¿Veis? Ya veis. A ver. Las puedes sacar. Y ponerlas pues donde tú... Donde tú quieres. Cuando llores el ruidito. Está como encajadita. Y bueno. No se caen. Ni nada. O sea, va genial. Yo tengo la de 9. Hay de 3. Creo. De 5. Y creo que hay otra de 10 y ya. O 19. Parece que tiene. Bueno. Yo compré unas sombreritas. Y me las regalaron. No compré la paleta sola. Y bueno. Está bastante bien. Luego os voy a enseñar esta que bueno. Me la compré básicamente por Capricho. No sé si es alguna marca en especial. No. No pone nada. Me gustó porque es de Cruella. Y me gustan mucho estos dibujos de Cruella y así. De Disney me gustan muchas cosas. Entonces bueno. Simplemente me la compré por eso. Porque era de Cruella. Y tiene aquí todas estas sombritas. Las sombrillas no valen para mucho las sombras. ¿Vale? No. Las que sean. Fantásticas. Son bastante polvorientas. Y bueno. No pigmentan básicamente nada. Yo. Me imagino que es como por una niña también. Entonces bueno. No. No tengo que pigmentar demasiado. Y luego aquí. Bueno. Pues tiene. Aquí tiene el espejito. Y aquí tiene pues. Brillos que son. Estos son bastante normalitos. Estos. Pero estos son bastante pegajosillos. No sé por qué. Y estos cuatro coloretes. La paleta en sí no está mal. Pero bueno. Que básicamente la compré por eso. La chorrada de Cruella. Ahora os voy a enseñar las que más me gustan. Que esta. Tengo un. Un vídeo en. En mi blog. ¿Vale? Esta es de Sephora. Y bueno. A ver si. Esto. Esto es un. Un primer. Un primer. ¿Vale? Viene así. Como si fuera una revista. Y bueno. Ya veis que. El. El ojo. Se abre. Se cierra. Aquí abajo. Trae. Eh. Sombras normales. Ya veis. Viene cada una con su. Un pincelito. Que bueno. El pincelito es. Sin más. Y. Aquí arriba. Lo que os decía. Y aquí arriba. Viene así. Eh. Estas sombritas. Estas sombritas. Que valen pues. Delinearte el ojo. O. O pintarte. O si quieres. Pero bueno. Es más bien. Como para. Delineártelo con este. Primer. Vale. Que te viene aquí. Son colores. Súper. Súper bonitos. Sobre todo. Este azul. Mirad. Muy bonitos. Me han gustado mucho. Y bueno. Súper protegido. Y bueno. La verdad. Que también me lo compré. Solo porque me gustó. O sea. Lo principal. Porque me gustaba mucho. La. La estética de la. Paletita. Me gusta mucho. A ver. Luego. Esta de Mica Revolution. Que bueno. Tiene aquí un. Esto todo es espejo. Ya veis. Y las sombras son bastante bonitas. Viene cada una con su. Nombre. Porque yo os digo que Mica Revolution. No va con. Número. Va con nombre todo. Tanto el esmalte de uñas. Como sombras de ojos. Como pintarabios. No va con números. Va con. Con nombre. Entonces bueno. Pues te gusta uno en especial. Pues ya. Buscas el nombre directamente. Son estos colores así marroncitos. Azules. Y estos verdes botella. Y aquí estos otros. Estos son con. Con glitter. ¿Vale? Con brillantina. Y estos son. Sin nada. Son normales. Y bueno. La que yo compré. Es la. Salvación Palette. ¿Vale? Y yo la compré. Porque pensé. Mirad la caja. Que iba a venir con esto. La paleta. Con este corpiño dibujado. Pero. Viene. Lisa total. Luego tengo esta. Que me la regalaron. La verdad que va genial. La suelo llevar cuando. Trabajo. Onde trabajo. Onde trabajo. Bueno. Al sitio. Cuando voy a trabajar. Porque bueno. Trae bastantes sombras. De los colores. Que yo uso. Estos son coloretes. En crema. Estos son coloretes. En polvo. Y dos brochitas. O sea. Que va genial. Eh. Yo pensé. Que esto era. Cacaos. Pero. Me dijeron. Que era colorete. Yo opto más. Por cacao. Pero bueno. No sé. La señora que me vendía. Me dijo. Que era eso. Así que bueno. Y bueno. Esto. Pues son sombritas. Que bueno. No sabéis que. Tampoco pigmentar. Una barbaridad. Pero lo tienes con el trabajo. Y si te tienes que dar un retoque rápido. Lo tienes que cargar con todo el. El bolsaco. Y luego. Por último. Os voy a enseñar. La. Conocidísimo. Conocidísima. La de K3. Vale. La de Urban Decay. Es de. The Aries Press. Vale. La cajita viene. Super. O. Como la original. Vamos. Tal pego total. Y bueno. Aquí te supone. Que te trae los. Los. Los nombres. De los colores. Que tienes. También. Vale. Y luego. Bueno. Las cajitas de lata. Trae un espejo aquí. Que bueno. No se ve mucho. Porque está con un plástico. Y bueno. Los colores. Son estos. No. No sé comparar. La verdad. Con auténtica. Porque no. No la tengo. El pincel. Bueno. Viene así. Urban Decay. Pone. No sé si aparece. Porque lo tengo. En el plástico. No. No. No la he estrenado. Mmm. Es bastante. Bastante. Suave. El pincel. Vale. No parece. Muy maluco. Y bueno. El único. Eso. Esta. Esta que viene. Un poco más levantadita. La sombra. La única pega. Que eso. No está bien. Pero bueno. Pigmenta bastante. Sí. Bastante. Para el precio. Y tal. Ya veis. Me gusta bastante. A ver. Yo. Si estas. Vienen bien. Y pigmenta bien. Y tal. Yo no voy a gastar 50 euros. En una paleta. Que voy a tener aquí. Así. Sabéis. En un cajón metida. Y. Usarla. Cuando me acuerdo de ella. Yo. Prefiero gastar. Mmm. 6 euros. Creo que me ha valido. Y probar. A ver. Como va. Cada uno. Ya he dicho. En varios vídeos. En caras. Cosas. Que gastan dinero. En lo que quiere. Y en lo que puede. Entonces. Bueno. Que hay una. Que. Una persona. Que dice. Que yo no me la compro. Copia. Ni de bromas. Porque tal. Bueno. Cada uno. Es libre. De. Hace lo que quiera. Yo. Esta paleta. Es una de. 53. Con algo. Vale. Y. Esta. De 6 euros. La paño. Igual. Que si pudiera. Pues a lo mejor. Si que me compraba. La verdadera. No digo que no. Pero de momento. Esta. Me hace la paño. Y con esto. He terminado. Mi colección. De maquillaje. Espero que os haya gustado. Por lo menos. Que hayáis estado entretenidas. Y sin más. Nos vemos. En el próximo vídeo. Chao.